Ay, pero esta semilla tiene como un palo Es un arrolo de pelota Eso que... A mi mini bella que soy te hermosa, estoy de regreso Ay, estoy demasiado, demasiado Demasiado Pelí Porque resulta Que tenemos aquí en nuestra casita Pues de visita a la familia Caramelucci Unos grandes amigos que están Pues grabando sus discos Eladia está grabando su disco con mi esposo Y Fran también, así que bueno Estamos haciendo como que un récord O sea, grabar dos discos completos En una semana, así que tienen que estar súper pendientes Porque esos discos ya están quedando buenísimos Pero bueno, como leen en el título del video Vamos a estar probando Los deliciosos dulces españoletes Ajá, ajá La vez pasada que ellos vinieron me trajeron muchísimos dulces Y la verdad es que No los atragantamos y no grabé video Y después me sentí así como que mal Porque ellos grabaron un video en su canal Que si no lo has visto, ve a verlo Probando dulces venezolanos Ajá, yo les di los dulces venezolanos Ellos grabaron ese video Y nosotros lo grabamos el de Probando dulces españoles Lo siento Caramelucci Pero esta vez, sí Así que me trajeron dos bolsas De dulcitos Y los vamos a estar probando Y les voy a dar que si una puntuación Del 1 al 10 Que me parece cada uno Y como ven Tenemos al patito de invitado Esta vez lo puse yo adrede Porque se me ocurrió hacer como que Estos videos divertidos Con el presente Porque siento que le da como El toque El toque Pero bueno, vamos a empezar Ok Les voy a ser sincera Yo abrí una bolsa Estos que me trajeron No fueron los mismos que me trajeron la vez pasada Ok Pero este Sí Ok Este se llama Risquetos Risquetos sabor original Extra crujientes Ahí te muestro La bolsiviris en pantalla Y estos los abrí Porque no me aguanté Porque me encantan Ok Entonces Sí Los voy a volver a probar Delante de ustedes Son como los Mmm 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 Son como los chistris Así que se dice Bueno Los chistris venezolanos Me parecen muchísimos Muchísimos Y estos son de mis favoritos De hecho Cuando ella me dijo ¿Qué quieres que te lleve? Le dije Ay Los chistris Y eso que Y yo los cositos de queso Vale Que son crujientes Mmm Mmm Esto ¿Eh? Le tengo que dar un 10 Un 10 Bueno Si le podría dar más Le daría 20 Porque la verdad es que Mmm Me encanta Es que a mí me encanta Todo lo que es así como Saladito Crunchy Crunchy Una delicia Ok Esto Ella La caramelucci Me dijo Te traje estos gusanitos Para guaitito Que ella se los compra A William Y me dice Que no tienen casi sal Que no tiene azúcar Que bueno Que son súper sanos Son sin gluten Y pues Los voy a probar Porque son para guaitito Pero estamos grabando Este video Así que los voy a probar Y bueno Son así Como si fuesen unos Cheetos Ahí tengo la bolsa En pantalla Son bien Mmm Sí Está bien para los bebés Porque no tienen mucho sabor ¿Saben? En Venezuela Estos vendrían siendo Como los pepitos Pero los pepitos Son más saladitos Son más ¿Saben? Menos sanos pues Y estos son Se ve que son Más sanitos Así que Para bebés O para alguien Que no quiera Como comer tanta sal Y así Creo que este Está súper bien Así que le voy a dar Un 10 Ok, ok, ok Que sacamos por aquí Wow Que cosa tan rara Dice Piponazo El piponazo La pipa de calidad La pipa La pipa en Venezuela Es barriga ¿Saben? Cuando te sale Ese buchecito Que parece que estás embarazada Pero no lo estás Dicen Es que echaste una pipa Mi amor A ver qué haces Para rebajarla Pero bueno Esto no sé si es dulce Dice Sabor y frescura Garantizados Son como de semillas De girasol Ok Ok Ahí te lo muestro Mira En pantalla Una semillota Esto es una semillota De girasol Ok Son semillas Son semillas Literalmente De girasol Y yo les voy a ser sincera Nunca me he comido Una semilla Sí Ay pero esta semilla Tiene como un palo Como un palo atravesado Y eso se come Les voy a mostrar Por favor Vean esto Miren Tiene un palo Ay Atravesado Cosa tan rara Pero yo no me voy a comer el palo Voy a despegar el palo Voy a probar Ok ¿Qué es esto? No Son salados Pero es que me estuviese comiendo Un palo Salado Oh no Wow Que cosa tan horrible Ok voy a sacar esto de esta bolsa Para meter Mis asquerosidades Que me saque de la boca Aquí Iphone No Ok Esto se supone Esto se supone que le tengo que dar Una puntuación del 1 al 10 Pero yo le voy a dar un 0 Porque a mi esto no me gustó Pero para nada No 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 me gustó No No quiero que por favor Este Mi gente de España Se sientan ofendidos Por Mi gesto en la cara Pero bueno Es que no No sabe Mi paladar No está como que acostumbrado A eso Vamos a probar esto Dice cerezas Cerezas Deliciosas Ahí lo ves Cerezas Cerezas Deliciosas Dice que sin gluten Ajá Y tienen O sea como que son Saludables Creo que esto es dulce Vamos a ver Ah es como Ok Vienen así Como un caramelito Ah mira Es una cerecita Cusita bonita Así Mira Es una cerecita Ok Ok No está mal Pero Es súper Dulce O sea cuando digo dulce Es demasiado dulce ¿Cuánto tendrá esto de azúcar? Porque siento que me metí una cucharada de azúcar Oh Dice que tiene 66 gramos De azúcar Wow No Ok No sabe mal Para el que le gusta así como que algo bien dulce Bien empagoso Compren esto porque si les va a gustar Pero yo no soy muy dulcera Entonces No Del 1 al 10 Le voy a dar Un Dos Un dos Pero es porque a mi no me gusta Eh Lo dulce Ok Vamos con Choco palomitas Ok Quiere decir que son palomitas Forradas de chocolate Nunca 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 He probado esto También dice que es sin gluten Así que Súper bien Vamos a probar De verdad Miren esto Miren que cuchitura Una palomita forrada de chocolate Vamos a ver Ok Ok Quiero aclarar Que es que a mi No me gusta mucho el chocolate O sea yo no soy muy chocolatera Saben Pero sé que A mi baby A mi esposo Le va a Wow Miren esta palomota Miren esta palomota Lo que es Sé que a mi esposo Si le va a gustar Y yo creo que a alguien Que si le guste mucho el chocolate Le encantarían Estas palomitas Así que yo le voy a dar Un Siete Ok Un siete Bien Ahora vamos a probar Estos que dicen Fritos Sabor a barbecue Los auténticos Muy importante Hay que recalcar Que estos son los auténticos No venga Esas copias baratas Pero bueno Este Vamos a probar Ok Este se ve bien crunchy Mmm Todo chicharrón Mmm Mmm Que rico Oh wow Ese está muy rico Es que a mi baby También le va a encantar Mucho A él le encantan Estos así que son como Como bien crunchy También Mmm Vienen como así Vean Mmm Oye Mmm Mmm Eso Me encantó Le voy a dar Este no es Sin gluten Ok Le voy a dar a este Un diez Porque está Mmm 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 Delicioso Ok Vamos a probar Vaya Stick Ok Este se ve que es dulce Y es así Así, así, así Vamos a abrir esto Si saben que después de abierto Los paquetes Me voy a tener que atragantar Todo esto En, no sé En dos días Para que no se pongan feos Ok Es un tubito así Se ve que es como De gomita Mmm 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 iPhone No Mmm Ok No sabe mal Pero ¿Será que esto es como Para mi bebé? A lo mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que esto Es para mi bebé Porque es como muy Es como No sé Como si fuesen Unas gomitas Yo no soy muy amante De las gomitas La verdad Le voy a dar a ese Un Cinco Un cinco Ok Ok, vamos a probar Bueno Estos son los Cheetos Yo estos Aunque no lo crean No los he probado Se llaman Cheetos Pelotazos Futebola ¿Cómo futebol? Ah Fute... ¿Futbolas? Bueno Esto me va a gustar Sí Ay Esos son unas O sea Unos balones De fútbol Wow Brutal No los había probado Oye Aquí salen como Una letra China Pero esto no es de España Ok Ahora vamos Ah Estas son chupetas Relleno de chicle Ok Estas las llamamos chupetas En Venezuela Y aquí las llaman Sí Relleno de chicle Ok Vamos a probar Esto le va a gustar mucho a mi bebé Porque le encanta las chupetas Y normalmente Los fines de semana Le doy que se coma uno Y así Ok Ok Vamos a ver Sí Es una chupeta Dulce Dulce Bueno Ale Todas las chupetas son dulces Pero esta es extremadamente dulce Pero está rica Entonces a esta chupeta Yo le voy a dar Un ocho Ahora vamos con Estas palomitas 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 Palomitos Se ven súper interesantes Porque son como Palomitas Pero como si se hacen Chito ¿Sabes? Como esa contextura Así como A ver Mmm 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 Esto está buenísimo Mmm Ok Dice que Tiene 100% aceite de girasol Sin gluten O sea Son Son más sanitas Pues Mmm Mmm Que rico Ok Esto está demasiado rico A esta les voy a dar un 10 Porque está súper súper rico Mmm Me encanta Por aquí Aquí les van Caramelos con piñones Piñones ¿Qué es piñones? Me suena pero no sé Ok Dice caramelos con piñones El caserío de Tafaya De Tafaya Ok Es esta bolsa Miren Caramelos de piñones De 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 Cacerío De Tafaya Vamos a probar esto Ay Oh oh Ok Ok Se me hace interesante Que vienen dos Tres colores No sé si varían en sabor Pero vienen tres caramelos De Diferentes colores Azul Verde Y rojo No sé si varían En sabor A ver Ay me da miedo Porque no sé qué es piñones Está rico Mmm 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 Es dulce Pero muy dulce Como si fuese Como si fuese caña de azúcar Saben lo que son de Venezuela Como si fuese caña de azúcar De donde sacan azúcar Mmm Pero No sé cómo para comérmelo todo Saben Pero está rico Y esto me imagino que son lo mismo Solo que vienen diferentes colores Ok A esto Está rico La verdad Le voy a dar un ocho Ocho Ok Ahora vamos con Uy Esto me va a gustar Ajá Viste Mr. Corn El original Miren Es como maíz Tostado Será Como maíz tostado Salado Ahí te lo mostré bien ¿Verdad? Mira Como maíz tostado Ok Vamos a probar Mmm 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 Riquísimo Mmm 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 Nunca Esto no lo había Probado sin Súper rico Mmm Recomendadísimo este Del 1 al 10 10 Fácil Muy rico Mmm Mmm Ok Me queda uno solo Y son estos Son Melones de chicle Ay que lindo Son unos melones O sea En Venezuela Serían como Sandía Patilla Ajá Que lindo El El Saben Como que La presentación El decorado Parecen de mentira Miren que lindo Se los tengo que mostrar De cerca Por favor Miren Miren que lindo Tui 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 Ok Es un arrolo De pelota De chicle Esto no lo podría Compartir con alguien ¿Sabes? Como que Ay dale Mitai mitai Ajá Como demasiado Mmm Sin gluten También Mmm Mmm Wow Dice Azúcar Es 74 gramos Pero está súper rico Mmm Pero con esos chicles Mi amor Tú te comes esa bolsa Completa y te sale caries Unos rolos de huecos Ahí mi amor Imaginado dulce Mmm Ok Me lo voy a sacar Para poder hablar A este Le voy a dar Un 8 Porque al principio Sabe rico Pero como que Ya como que En el medio Y al final Ya se pone medio amargo No sé Súper raro Pero bueno La verdad es que me gustaron Mucho Mucho O sea Quiero que entiendan Que estoy dando Como que Mi opinión Honesta Saben No les voy a mentir Mi paladar Obviamente no está acostumbrado A algunos de ellos Este Me imagino Igual Pues los carameluchis Pues no están acostumbrados A los dulces Venezuelanos Aunque La verdad es que son muy ricos Los de ustedes también Pero hay algunos Que no O sea A mi paladar no Porque como les digo No soy muy dulcera Pero bueno Ustedes me entendieron Y sí Esto ha sido todo La verdad es que la gran mayoría Me encantó Sobre todo los saladitos Me gustaron mucho 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 Si les gustó este video Coméntame aquí abajito Regalándome un súper like Anda a ver el video De los carameluchis Probando los dulces Venezolanos Porque en serio El video estaba súper divertido Y sí Las quiero un montón Espero que les haya gustado Si estás llegando nueva O nuevo Suscríbete Es completamente gratis Y activa la campanita Por aquí La campanita de notificaciones Para que cuando yo suba Un videito Tú seas la primera En verlo Porque normalmente Estoy respondiendo Los primeros mensajes O sea Cuando yo subo el video Los primeros comentarios Yo estoy ahí Respondiéndole A todas Así que Pues nada Les mando muchos besos Recuerden que cuando no estoy Por este canal Estoy en mi canal de vlogs Suscríbete por allá también Porque ahí les comparto Como que muchos videos Así como que Más seguido De mi vida diaria Y ajá Y también recuerden Que abrí un canal nuevo Junto a mi esposo Es un canal de música Cristiana Es un canal súper lindo Para edificar Para No sé Para nutrirnos De la palabra de Dios Así que bueno Te espero por allá también Todo se lo voy a dejar En la cajita De información Y pues sí Les mando muchos besos Les quiero un montón Nos vemos en el próximo video De este canal Bye Bye ¿Qué suponen Ustedes de mí? No somos las mejores amigas Era una persona Hay cosas que no me gustan Sabes que no tengo una relación Pues creo que eso es lo que diré Al respecto Sí Estoy demasiado contenta Porque por primera vez Me inventé un tag Ay me está dando miedo Este video Guau Me saco los mocos En mi baño Cuando desayuno sola En vez de jugo Tomo refresco de cola Me imagino que es como Coca-Cola ¿no?